Ahora sí escucho. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Quería que nos cuente, ¿cómo es la situación de los hoteles en general en Paraná? ¿Cómo están trabajando? ¿Si lo están haciendo? ¿En qué forma los ha afectado todo esto? Que nos imaginamos ha sido muy fuerte. Pero la realidad de hoy de ustedes, ¿cómo es? La realidad es que la situación es bastante angustiante. Ya pasados casi siete meses, y sobre todo al no ver un horizonte un poco claro, hoy el trabajo es casi nulo. No hay un hotel que esté promediando el 5 o 6% de la ocupación mensual, lo cual es muy bajo. Y la verdad que se está extendiendo más de lo que pensábamos. Estamos trabajando solo con exceptuados. Por lo tanto, es muy poco el trabajo que hay hoy en la hotelería. No solo a nivel local, sino provincial y país, ¿no? Claro, pero particularmente aquí en Paraná pensaba que es una ciudad que tiene su movimiento mayor, tal vez en las convenciones, en los encuentros, todo ese tipo de cosas, se ha dejado de hacer o si se hace, se hace de manera virtual. Entiendo que eso también los ha afectado. Exactamente. Todo lo que son congresos y convenciones, obviamente que está muy afectado, porque la gente no puede ni moverse por el país, y mucho menos estar en cuestiones sociales donde no hay mucho distanciamiento. Si bien, obviamente que a un nivel de salud se entiende y estamos todos en la misma, pero bueno, la realidad es que mientras más pasa el tiempo, más preocupados estamos. ¿Y cómo se hace para mantener una estructura tan grande como la...? Ustedes son uno de los hoteles más grandes de la ciudad y de la provincia. La estructura no solamente física, sino que también porque eso requiere mantenimiento, la estructura de personal. ¿Cómo lo llevan a esto adelante? La realidad es que hoy, desde el establecimiento más chico hasta el más grande, es una cuestión de querer correr riesgo y apostar a futuro y a las inversiones y a la ciudad que tenemos. Es la realidad. O sea, nosotros estamos haciendo un buen mantenimiento de las instalaciones, cosa que en el mediano-largo plazo, cuando todo se reactive, es estar de la mejor manera, pero a la misma vez cuidando todo más que nunca, porque hoy está todo muy cuesta arriba y estamos, la verdad, que todos los establecimientos, a su medida, sumando deudas mes tras mes. Marcelo, ¿y quiénes están pidiendo a los hoteles hoy? Porque si no, no tenemos turismo, no hay convenciones. ¿Quién usa el hotel? Los pocos, exceptuados de las empresas que sí necesitan que sus ejecutivos viajen. Claro. ¿Y ustedes cómo, se imaginan una reactivación en el corto plazo, que pueda haber un movimiento mayor en los próximos meses? Si bien se han presentado muchos proyectos a nivel municipal, provincial, incluso nacional, la realidad es que en el corto o mediano plazo va a depender pura y exclusivamente de lo que es salud y epidemiología, ¿no? Claro. Nosotros estamos haciendo mucha fuerza y poniendo mucho énfasis en que se reglamente la ley de sostenimiento y reactivación turística, más que nada por la parte de sostenimiento. Necesitamos que la mayor parte de establecimiento llegue de pie a la reactivación, que ojalá sea en el mediano plazo. Yo no creo que en el corto plazo ya podamos empezar a movernos entre provincias, aunque sea. ¿Y ustedes han tenido que hacer cambios, imagino que sí, ¿no? En la atención, algunos protocolos especiales que han desarrollado para garantizarle al pasajero también cierta seguridad. Sí, para mayo o junio, es decir, hace ya tres meses, el 80% de los hoteles ya estaba adaptado en cuanto a protocolos. Todos ya estamos adaptados, tenemos los protocolos tanto para la recepción de los pasajeros como para nuestro personal, o sea, los protocolos están adaptados y ya estamos preparados para que los pasajeros vengan. Claro, claro. Eso también debe haber representado una erogación en general para todas las empresas, pero para el sector hotelero especialmente, ¿no? Donde la gente presta especial atención también en esos detalles. Sí, sí, es una erogación y un cambio importante en el trabajo y en los servicios que se ofrecen. Cambia, pero bueno. Ustedes también tienen, en el caso del Hotel Marán, un comedor, un restaurante, ¿eso sí está funcionando ahora? Sí, la gastronomía acá en Paraná, por lo menos en Entre Ríos, hace dos semanas que estamos al 30% pudiendo trabajar casi el día completo, de seis de la mañana a una, lo cual hace dos semanas que, aunque sea dado un respiro en la gastronomía, que es el 30% de ocupación en las mesas. ¿Y eso está andando bien? ¿Está funcionando? ¿Hay demanda? ¿La gente está yendo? Hay demanda, sobre todo fines de semana y que los días han estado, por suerte, lindos. La gente, evidentemente, está con ganas de salir. Y también voy a lo mismo, los establecimientos están preparados y cuando uno va, por lo menos, en mi caso, que suelo ir, uno se siente cuidado y respaldado por los establecimientos. Ese es un dato, el que la gente vaya al comedor, aunque sea, ¿no? Porque significa que hay algún interés y hay más ganas que miedo, porque era una incógnita esa, ¿no? En el mundo entero. ¿Qué podía pasar a partir de ahora con ciertas salidas, entretenimiento, recreación? Si la gente iba a empezar a ir o no cuando se abrieran las cosas. Y bueno, lo está yendo, o sea que es bueno. Las mesas son máximo de cuatro personas, por lo tanto, uno cuando va, va con gente relativamente conocida. Y si los protocolos están bien y las distancias están bien entre mesas, no tendría por qué haber ningún problema. Claro. Sí, es cierto. Este, digamos, que es un tema que, además, en la hotelería particularmente, es una problemática mundial. Desde cualquier hotel chico, mediano de aquí, a los grandes resorts internacionales, están pasando por la misma situación. Totalmente, sí, sí. El sector mundialmente fue el primero en salir afectado y seguramente va a ser el último en reactivarse. Por eso vuelvo a lo mismo. Estamos apuntando mucho a que se reglamente esta ley y poder llegar de la mejor forma a la reactivación del turismo. Vos sabés que hay un proyecto, ahí el otro día nos contaba Oscar Baza, creo que está por, si no está por salir, está en eso, que es la del turismo interno, que el Estado Nacional pague el 50% de los paquetes turísticos. Eso puede ser una posibilidad interesante para destinos como el nuestro, porque se va a diseminar mucho, la gente va a dejar de ir a los grandes centros de concentración, entendemos, ¿no? Y va a haber otras posibilidades. Totalmente. Dentro de esta ley de sostenimiento y reactivación está esto que vos decís, hay dos planes para el turismo interno, pero voy a lo mismo. Estamos esperando la reglamentación porque en última instancia, como hoy los municipios y las provincias son quienes autorizan el ingreso, no sabemos bien cómo se van a implementar, desde cuándo, y que habrá que cumplir para que lo podamos llevar adelante. Claro. Marcelo, muchísimas gracias por esta gentileza, ojalá que vengan buenas noticias y que esto pase rápido. Muy amable como siempre. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias por ver el video.